Hola, 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 chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Vale? También estoy bien. Y como siempre digo en todos los vídeos, espero que este bien signifique que estáis tranquilos, que estén relajados y que fundamentalmente estáis en paz. Bueno, me llamo José Vicente, para los que todavía no me conozcáis, y este es el canal de YouTube llamado Pastilla López. Es un canal que está dedicado al desarrollo personal, a la trascendencia, a la espiritualidad y, en general, es al crecimiento del ser humano para llegar a ser lo que es, para motivar y animar a hacer ese viaje de lo que no soy a lo que soy. Este vídeo va a tratar de la humanidad y he decidido hacerlo porque considero que esta actitud o esta filosofía en la vida es muy saludable y es muy interesante de llevar a la práctica en nuestras vidas, como seres humanos. Antes de hablar un poco de la cualidad, me gustaría empezar con un cuento que ayuda muchísimo a entender este concepto, esta actitud, esta forma de ser y estar en la vida. Es un cuento oriental y dice lo siguiente. Esta es la historia de un labrador, un labrador que tenía un caballo y con ese caballo podía arar sus tierras y podía hacer muchas de las labores que hace un labrador. Podía ardar el caballo a un remolque, cargar cosas y, lo que he dicho anteriormente, cultivar a tierra, a tierra. Un día, el caballo se escapó de la cuadra y los vecinos de este labrador le decían ¡Uah, qué mala suerte, qué faena, ha perdido el caballo, ya no vas a poner trago en la tierra! Y este labrador, desde su sabiduría profunda, les decía ¡¿Quién sabe?! Al día siguiente, este caballo que se escapó el día anterior, volvió a la cuadra y volvió acompañado de otros caballos salvajes. Con lo cual, este labrador pasó de tener un caballo a tener varios. Y entonces, la gente del lugar le dijeron ¡Qué buena suerte has tenido! ¡Ahora tienes más caballos y podrás, si quieres, trabajar y cultivar más tierras en el campo! Y este labrador, de nuevo, desde su sabiduría profunda, les dijo ¡¿Quién sabe?! Al cabo de unos días, su hijo sacó uno de estos caballos salvajes y se montó en él. Probablemente no querría lo mal. Y este caballo salvaje, pues, daba unos saltos tan grandes y tan potentes que logró tirar al hijo al suelo. Y el hijo se rompió la pierna. Y entonces, los vecinos de ese labrador le dijeron ¡Qué mala suerte! Tu hijo se ha roto la pierna y ya no te va a poder ayudar en la debole del campo. Y este labrador, de nuevo, desde su sabiduría profunda, le contestó ¡¿Quién sabe?! Y al cabo de unos días, llegó el ejército a ese pueblo para reclutar a jóvenes y llevarnos a la guerra. Y como su hijo tenía una pierna rota, pues entonces el ejército no lo quiso. Y entonces, los vecinos de este labrador le dijeron ¡Qué buena suerte has tenido! Tu hijo no va a ir a la guerra y por tanto no va a tener la oportunidad de morir allí. Y este labrador, otra vez, desde su sabiduría profunda, le contestó ¡¿Quién sabe?! Pues este cuento, este cuento nos enseña de una manera magistral, desde mi punto de vista, el significado y el concepto e incluso cómo vivir la ecuanimidad. Como veis, este labrador, desde su sabiduría profunda, no se instalaba en los polos. No se instalaba en el polo de ¡Ah, qué contento estoy! ¡Qué buena suerte! ¡Soy un hombre afortunado! Ni tampoco se instalaba en el polo de decir ¡Qué mala suerte he tenido! ¡Siempre estas cosas me pasan a mí! ¡No hay derecho! ¡Esto no es justo! ¡Dios mío! ¿Por qué me mandas esto? ¡No! Este labrador, un ser sabio, siempre estaba en una posición central, equidistante. De alguna manera, había realizado en él la integración de los polos. Es decir, estaba abierto a lo que podía ocurrir, pero no le daba un significado más allá a la circunstancia que le ocurría. Es decir, no se imaginaba un futuro tan... un futuro muy bueno, un futuro maravilloso, ni tampoco se imaginaba en su mente un futuro apocalíptico, un futuro negativo, un futuro oscuro... ¡No! Él no entraba en divagaciones mentales. No dejaba que su mente le fabricase un futuro. Y en función de ese futuro, que él sintiera de una manera determinada. Es decir, no se echaba en brazos de una alegría recordada, ni tampoco se echaba en brazos de una gran tristeza. En principio, ¿por qué? Porque él, de la manera que... o la relación que tenía con su mente, pues no fabricaba esos pensamientos, ni consecuentemente las emociones derivadas de esos pensamientos. Por lo tanto, difícilmente se podía entrar, echar en brazos de unas emociones o de otras. ¿Y en qué situación le dejaba esta circunstancia a este labrador? Pues en una situación de paz, una paz profunda, una calma, una serenidad, un vivir relajado, un no estar movido por las circunstancias, independientemente de cómo las catalogue la mente. Si las cataloga buena o las cataloga mala. Digamos que este labrador estaba centrado en su interior, en esa sabiduría. Vamos a llamarla ecuámini, y también la puedo llamar neutral. Tanto ecuanimidad como neutralidad son dos conceptos, son dos actitudes, son dos filosofías de vivir saludables para el ser humano. Porque no me van a arrastrar por fuerzas que surjan de mí. Y por tanto no me van a robar esa paz, esa paz que vive siempre en el interior del ser humano. Es una paz que el ser humano ya tiene. El ser humano en esencia no necesita conseguir nada, porque ya lo es todo, ya lo tengo todo dentro de mí. Las potencialidades están ahí. No necesito luchar ni esforzarme para conseguir grandes cosas. Todo, todo ya lo tengo ahí. Solo tengo que dejar que se manifieste. Y si dejo que se manifieste, entonces tendré una vida más saludable. Una vida más conectada con la dimensión trascendente del ser humano. Porque, vamos a ver, ecuanimidad y neutralidad se podrían considerar como actitudes o valores superiores. a los que yo conecto cuando estoy conectado con mi dimensión superior, mi dimensión espiritual. Que tiene una sabiduría y una lógica muy por encima de la sabiduría y la lógica que yo puedo desarrollar en mi ámbito mental. La mente es una máquina maravillosa, muy útil. Lo que pasa es que tengo que saber qué alimento yo le pongo en la mente. Porque según el alimento que yo ponga en mi mente, así serán los pensamientos y así será, de alguna manera, mi vida. Si yo no alimento convenientemente mi mente, pueden surgir muchos pensamientos del pasado, muchos pensamientos del futuro. Van a surgir las emociones asociadas a estos pensamientos. Y yo, si no estoy consciente y si no estoy lo suficientemente atento, me voy a dejar arrastrar por estas cosas. Y entonces voy a estar en un movimiento entre polos. Voy a estar en una agitación mental. Y esta agitación mental no me va a producir salud, me va a producir más bien desasosiego, molestia e incluso enfermedad. Entonces, nos conviene, me conviene, nos conviene trabajar y llevar a una actitud, a un modo de ser, a una filosofía de vida ecuánime o neutral. Ecuanimidad y neutralidad. En mis formaciones, lo que se le ha transmitido es que no es exactamente lo mismo. La ecuanimidad es una gran actitud, sin embargo, la sitúa en el plano mental. Sin embargo, la neutralidad la considera una actitud más elevada y, además, que ya se encuentra dentro de la dimensión espiritual del ser humano. Es decir, para entendernos un poquito, pues digamos que la neutralidad sería una ecuanimidad más elevada, más potente. Bueno, para este vídeo lo que quiero transmitir podríamos considerar que es algo similar, ecuanimidad y neutralidad. Ambas actitudes van a ser tremendamente beneficiosas para mí. La neutralidad, pues es algo que tal vez es más fácil de comprender, es decir, surge, estoy en mi vida, surge en circunstancias, surge en situaciones, cosas que me ocurren y yo no las prejuzgo, no les doy un significado de mal y bueno, no me muevo entre los polos. Os lo dais cuenta, no me muevo entre los polos, estoy en mi centro. No las califico mentalmente de ninguna manera, con lo cual no surgen emociones de ningún tipo que me pudieran arrastrar. Entonces, sigo en inquietud, sigo en inquietud, sin agitación. ¿Esto es fácil? ¿Es fácil de entrar en una consciencia y en un modo de vivir no agitado? Pues vamos a ver, yo puedo decir que sí, aunque también no podría decir que es difícil o incluso podría decir que es poco fácil. En realidad depende de mí. Si yo me empiezo a creer los pensamientos que surgen ahí en mi mente de que es muy difícil, pues será muy difícil para mí. Y ya me estaré cultivando pues el fracaso. ¿Fracaso? ¿Lo considero negativo? No, no tengo que entrar al trapo de considerar nada negativo o positivo porque ya me estaría mareando entre los polos. Y no es eso, no es viajar entre los polos según lo significaba el error ni nada de eso. No, es dejar, dejar de polarizar las cosas, dejar de definir las malas o buenas, feas o guapas, tristes o contentas. ¿Eh? Es observar, observar sin juicio, simplemente observar, atestiguar lo que ocurre. Pero no me pongo a darle un significado a nada, no me pongo a decirle a un árbol lo que es. Porque eso lo hemos hecho todos y lo seguiremos haciendo. ¿Eh? Porque estar entrenados y llegar a una perfección, pues se puede llegar. Bueno, hay autores, ha habido maestros en la humanidad que han dicho, sí, yo no lo sé. Cuando llegue y lo viva, diré que lo sé y haré un vídeo y os confirmaré que se puede. Pero como todavía no he llegado a eso, no lo puedo decir. ¿Que hay autores que han dicho que sí? Lo han dicho. Sagan Agustín, por ejemplo, un padre de la iglesia, este señor dijo lo siguiente. El más alto grado de perfeccionar que puede llegar a un ser humano es su transformación en Dios. Este padre de la iglesia lo dijo. Por algo lo diría. Lo digo, no quiero decir que porque él lo diga sea así. No lo sé. Entonces, cuando yo viva esa experiencia de unicidad tan potente y lo sienta en cada célula de mi cuerpo, haré un vídeo y lo expresaré así. Bueno, ya os digo. Puedo pensar cualquier cosa. Es fácil, es difícil, es poco fácil. Mejor no pensar. O si surgen esos pensamientos, no hacerles mucho caso. En realidad, a los pensamientos, mejor no hacerles mucho caso. Surgen de la dimensión mental. Es una dimensión con una sabiduría concreta, limitada. Y a veces los pensamientos surgen de muchas ideas y muchas creencias que yo he permitido que se introdujan en mi mente. Con lo cual, esos pensamientos pueden venir fabricados por ella. Y a lo mejor son creencias, ideas que ya, en principio, no me sirven para mi evolución. Van a ser más un muro que una ayuda. Entonces, tendría que trabajar en darme cuenta de esta clase de cosas. Un trabajo interior permanente y constante en todos los aspectos de mi vida para poco a poco irme dando cuenta de estas cosas y reconocer que ya no me sirve. Que esta idea ya no me sirve. Que este concepto ya no me sirve. Esto era algo infantil. Y cuando era un niño me podía servir. Pero ahora que soy adulto y tengo que madurar y crecer y hacer ese proceso de ascensión a lo que soy, esto ya no me sirve. Con lo cual, agradezco los servicios prestados y hago un acto interior de voluntad de dejarles ir a estas ideas y estas creencias. Este sería una forma, una estrategia para aliviar en mi vida e ir generando cada vez más una actitud, una forma de vivir ecuánime y o neutral. Esto, los frutos que me van a dar van a ser saludables, me van a ayudar a salir de la ansiedad, a salir de la rabia, a salir de la tristeza, a salir de la inseguridad, a salir del miedo. Y me va a posicionar en otro, en otra conciencia, en otra forma de ser, más tranquila, en calma, serena, con una base de paz profunda interior, en la cual asentar las columnas de mi vida. La vida se va a transformar y no va a ser esforzado. Mi mente me va a decir, uy, qué esfuerzo, esto me va a gustar mucho. No, no hagamos caso a eso. Cuando mi trabajo es esencial, cuando mi trabajo no tiene ya que ver con el ego o esa falsa personalidad en que llevo instalada toda la vida, el esfuerzo se transforma en no esfuerzo, es como que todo ya viene desnobado, es como que el proceso de transformación ya se arranca solo y sigue sus pasos. Yo solo tengo que seguirlo, nada más, y reconocer continuamente, reconocer, 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 estar conectado, dejando de ir con una inteligencia superior. Que probablemente sea yo mismo en ese nivel de consciencia. Hay autores que dicen que el ser humano es multidimensional. Si eso es así, habrá una parte de lo que soy en una consciencia muy alta, muy elevada. Con la que yo, desde el personaje ser humano, José Luis, que soy, puedo conectar y me puedo dejar inspirar por esa consciencia y dejar que mi vida se despliegue y se desarrolle según esa sabiduría superior. Esto son palabras. Puede sonar muy bonito. ¿Son necesarias? Bueno, son necesarias. Pueden ser útiles en un momento determinado. A personas, seres humanos, que se encuentren en un momento determinado en su vida. Es posible que tú escuches estas palabras y no te digan nada. No te digan nada. Y no pasa nada. Quiero decir, no estás en un momento adecuado para recibir estas palabras y la liberación que va con estas palabras. Porque yo, al final, me conecto y me dejo un poco llevar y pido la aspiración que me llegue desde arriba. Y esta inspiración se transforma en palabras. Pero, además, la pura esencia de esta inspiración va a montar en las palabras. Si tú, que estás escuchando, puedes recibir las palabras. Y si estás maduro, si tu tierra está madura, esta otra cosa que no tiene nombre y que va con las palabras, va a ser como una semilla. O sea, que en esta tierra madura que ahora eres tú, se va a introducir y va a dar lugar a una bonita planta, a un bonito árbol, en fin, a algo bonito. Y que dará belleza a mi vida. Y será eso lo que voy a transmitir en el mundo. Voy a transmitir algo bonito, algo bello. Y una herramienta muy potente y buena es esto de lo que estoy hablando, la ecuanimidad y la neutralidad. Que me va a sacar un poco, me va a ayudar a salir de la dinámica mental en la que estamos, casi todos introducimos, donde vamos dando botes de un polvo a otro. O, ay, qué bueno que es esto, me voy a ayudar en la barra. O, ay, qué malo que es esto, como lo rechazo, me quiero separar. Esta es la conciencia general en la que estamos muchas veces. Esto no es más favorable, ¿eh? Es mejor salir un poquito de la interpretación mental de las circunstancias en lo que ocurre. No comprar las argumentaciones de mi mente a favor y en contra. Simplemente atestiguar, reconocer lo que hay y no hacer nada más. Confiar. Cuando soy ecuánime, si una cosa significa es que estoy confiando en la vida, en esa gran inteligencia que no está aquí para culpearme y para hacérmelo pasar mal. No, no, no. Está aquí como una gran maestra que me va a poner delante las experiencias que yo necesito para darme cuenta, para reconocer y para hacer el proceso de ascensión de lo falso a lo verdadero, de lo que creo que soy a lo que soy, de la oscuridad a la luz. Cuando yo hablo así puede parecer que hablo de forma dual y no es que quiera transmitir dualidad en mi discurso. Lo que pasa es que el lenguaje en sí mismo es dual. Entonces, cuando yo utilizo para hablar el lenguaje, pues va a sonar a validad, porque la naturaleza intrínseca del lenguaje que uso es dual. Con lo cual, yo con esto no quiero transmitir que haya que aceptar la luz y rechazar la oscuridad. No, hay que aceptarlo todo. Hay que aceptar lo bonito, lo que le parezca feo, lo que le parece malo. Hay que aceptarlo todo, porque al final todo eso son pareceres, son cosas mentales. Tienen una sabiduría limitada, pobretona. ¿Me voy a agarrar a eso? No, no es inteligente agarrarme a eso. Lo inteligente es quedarme ahí, observando, confiando en que hay una inteligencia invisible que lo mueve todo y que lo mueve de la mejor forma para mí, aunque perder un trabajo mentalmente no me guste nada, me crea desasosiego, o me salga una enfermedad, o me rompa una pierna. A un familiar mío muy querido le pasa algo muy gordo, o se me muere alguien, o me bajan el sueldo, o no me reconocen lo que hago, porque el mundo, en principio, no le da ningún valor a lo que estoy haciendo. No tengo que entrar a valoraciones de todo eso, ni a los pensamientos que se van a crear, ni las emociones consecuencias de esos pensamientos. Bueno, yo creo que ya he dicho lo que quería decir. Creo que este es el mensaje, para mí, importante, y espero que lo sea también para ti. De todas formas, tampoco mi actitud al hacer este vídeo, pues tendría que ser como lo que estoy diciendo, neutral. ¿Es absolutamente neutral? Pues reconozco que no. Reconozco que incluso en mis palabras también noto cierta vibración de ego, de interés, porque a alguien le guste esto, lo siga, al final cuéntate conmigo. Yo sí reconozco que eso también existe en este discurso. Aunque también confío en que estas palabras tienen algo esencial, tienen una vibración muy bonita, tienen algo muy elevado, que pueden ser semillas. Para mí también, ¿eh? Para mí también son semillas. Y si lo son para mí también, y yo soy el primero, tal vez, tal vez sean semillas para otros. En cualquier caso, no quiero profundizar en qué va a ser la ayuda para otros porque puede parecer algo interesado, algo egoico. Tampoco quiero dar esa sensación. De todas formas, de la sensación que dé, yo me voy a quedar en paz y no lo voy a valorarlo ni nada. Mi posición es como de instrumento. Instrumento al servicio de otra cosa, otra cosa que no tiene nombre. Que está ahí. Y que de vez en cuando, pues, inspira a los seres humanos para que a través de ellos surja algo, algo bonito. Unas buenas palabras escritas o dichas, buenas acciones. Bueno, cuando digo buenas acciones, tampoco quiero introduciros en esta realidad en estos polos. Vamos a entender, puedo usar otra palabra para que no, en vez de buenas adecuadas, acciones adecuadas a la evolución del ser humano, a su despertar en la consciencia para que se le dé. Bien, no quiero alargar más el vídeo. Este es el mensaje que quería transmitir. Ahora tal vez mi mensaje es un poquito más comercial en el sentido de que voy a decir que en la descripción del vídeo pongo mi blog y en ese blog hablo algo de mí y de lo que hago. Si estáis interesados en algo de lo que hago y queréis contactar conmigo, en ese blog tenéis la manera de contactar. Yo practico una terapia que se llama la nueva terapia para temas de salud. Yo también me formé como consultor en mindfulness en atención plena y, bueno, pues podría trabajar con vosotros en estos dos ámbitos. La atención plena es una filosofía que, por supuesto, me va a ayudar muchísimo a estar en el presente y con una actitud observadora y además sin juzgar y sin valorar. Por lo tanto, digamos que me va a ayudar este entrenamiento en la atención plena, me va a facilitar muchísimo el desarrollar esta actitud de la que os hablo llamada ecualidad o neutralidad. Bueno, ya está. Fin del tema comercial. Aquí acabo el vídeo. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta el final por ver esto. Ojalá que, bueno, no quiero decir la palabra ojalá. Sí que me gustaría que tuviese un buen efecto vosotros y aquí lo tengo. Y si no lo tienen, no pasa nada. Está bien. La reacción que tengáis, la respuesta a este vídeo estará bien y será una palanca que os va a ayudar si sabéis entenderlo y comprenderlo. Es importante comprender, porque si no se comprende es muy complicado llevarlo a la práctica. Primero, comprenderlo. ¿Comprenderlo al libre mental? Pues sí, también. Pero también comprenderlo de una manera más amplia. Pues sí, ¿cómo comprenderlo de una manera más amplia? Me abro. Me abro la información de una manera honesta, de corazón, y dejo que entre. Entonces, esto me va a ayudar a comprenderlo de otra manera. Que llegue esto a mis células. Que esta información de vibración alta entre y me dé una comprensión distinta. No la comprensión razonal de la clase 2 más 2 es igual a 4 de la clase si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. No me refiero a esta lógica. Hay otras formas de comprender más sutiles, intuitivas, las corazonadas, la inspiración, incluso la revelación. Las revelaciones son cosas, bueno, experiencias que pueden ocurrir aunque al principio no parecen que sean muy frecuentes. Pero pueden ocurrir. Bien, aquí me enrollo con las palabras y al final no termino el vídeo. Ahora sí que lo termino. Lo dicho, digo lo de antes. Muchísimas gracias por ver el vídeo y por acá está. Y nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Adiós. Adiós. Adiós.